Cuentos de amor, estrellas y almas gemelas. Por Enrique Barrios. ET Soy un mal médico. Primero, porque mi verdadera vocación está en la parapsicología, los poderes mentales y, muy por sobre todo, la vida extraterrestre. Asisto a cuanta conferencia, charla, congreso se dé al respecto. Confieso que la más alta ambición de mi vida consiste en llegar a establecer contacto con uno de ellos. En cambio, cuando se trata de congresos o charlas acerca de temas relacionados con la medicina, es bastante difícil que yo asista. En segundo lugar, soy mal médico porque sabiendo los peligros para la salud que acarrea el cigarrillo, fumo como condenado. Cuento esto porque a raíz de un cigarrillo sucedió esta historia. Antes yo solía calificar a la gente por su aspecto físico, pero poco a poco, a raíz de mis lecturas e investigaciones relacionadas con el tema extraterrestre, fui comprendiendo en forma clara y contundente que detrás de una persona de apariencia normal podría encontrarse uno de ellos. Así comencé a ser más cuidadoso, a dejar de prejuzgar por el aspecto externo. Cuando el joven sentado en los escalones de entrada de aquel instituto universitario me observó con mirada reprobatoria mientras yo fumaba en mi coche, en lugar de molestarme con él, comprendí que tenía razón. Por algo soy médico. Mientras los conductores esperábamos impacientes que la autoridad llegase a solucionar el atascamiento inmenso producido por los semáforos apagados en un cruzo de calles importantes, el joven de mirada transparente me observaba con atención. Sus ojos parecían reactivar en mí las recriminaciones de mi propia conciencia. Esto es peor que quemar el dinero, porque si quemo los billetes no me va a dar cáncer a los pulmones, me estoy quitando tiempo de vida, estoy arruinando mi salud, etc. Tengo poca fuerza de voluntad, ese es el problema. Nunca pude tomar la decisión de no fumar más, pero aquel cigarrillo comenzó a pesarme entre los dedos. El aire apestoso dentro de mi automóvil me hizo comprender que ya no podía continuar con tan horrible y sin sentido vicio. Quis arrojar el cigarrillo recién encendido por la ventana, pero hubiera sido demasiado vidente la influencia de aquel joven ante sus propios ojos. No. Decidí dejar el vicio, pero le daría unas dos o tres aspiradas más a ese último cigarrillo de mi vida y luego lo apagaría en el cenicero, para siempre. Comprendí de pronto que aquel joven tenía una fuerza interior tremenda, porque con sólo su mirada, casi triste por mi falta de autodominio, había logrado que yo tomase la decisión más ambicionada por todo fumador, dejar el cigarrillo. Evidentemente aquel no era un joven normal. Algo conozco acerca de las fuerzas mentales, la psiconotrónica y la proyección de las energías mentales a distancia. Se me cruzó fugazmente una idea que me inquietó en forma terrible. ¿No sería un extraterrestre? Tal vez fuese un ayudante enviado por Dios. El hecho es que había logrado que yo adoptase por fin la muy postorgada decisión. En estos estudios metafísicos debo tener la mente abierta a cualquier posibilidad, no cerrarme ninguna puerta. Pero a la vez tengo que tratar de mantener un estrecho contacto con la saludable tierra. Así que cuando me asalta alguna idea maravillosa, inmediatamente extraigo de mí al juez, al científico, al abogado del diablo, y me pongo a evaluar y a exigir pruebas, indicios contundentes al menos. Si no se actúa así, en estos caminos se puede ir a parar al manicomio. Decidí observar al muchacho para ver si encontraba en él alguna señal que indicase su posible procedencia extraterrestre. Sé que no necesariamente se les nota, pero a veces hay ciertas señales, según dicen. Tendría que hacerlo con disimulo, porque él no despegaba de mí su penetrante mirada. Le dirigí mi haz visual durante exactamente un décimo de segundo. Fue suficiente. Me bastó. No supe si extraterrestre, ángel o maestro extradimensional, pero alguien de esa magnitud debía ser. Esa mirada no era de este mundo. Mi pecho se agitó emocionado, pero mi abogado del diablo todavía me emitía un juicio definitivo. Faltan pruebas, faltan pruebas, me decía. Encontré que el aguafiestas tenía razón, así que opté por hacer un experimento científico. Si ese joven era lo que yo pensaba, entonces podría adivinar mis pensamientos. Decidí comunicarme con él en forma telepática. Si eres un ser superior, te ruego que te acerques a mi automóvil a conversar conmigo. Pensé muy concentrado, sin mirarlo, pero sin perder de vista por el rabillo del ojo. El muchacho se puso de pie y vino directamente hacia mí. Cuando los literatos escriben, un frío me recurrió la espalda, no mienten. Es una especie de corriente helada que se desliza por ambos costados de la columna vertebral. Por fin mi abogado del diablo estaba satisfecho. Era verdad, era un contacto en el plano físico con alguien de arriba. Se detuvo frente a mi ventana, naturalmente. Disculpe, dijo con voz suave, armoniosa y profunda. Lo estuve mirando mientras usted fumaba. Sí, lo sé, manifesté sin mirarlo. No hacía falta. Ya estábamos en un nivel de sintonía interior que hacían necesarias las miradas, los saludos, las palabras y todos los protocolos terrícolas. Cuando esperaba que diese la vuelta para venir a sentarse a mi lado y llevarme a quien sabe qué estelares dominios de la sabiduría cósmica, o a uno ni tal vez, dijo, ¿tendría la amabilidad de regalarme un cigarrillo? Gracias. 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 Gracias.